requerido por la señora asambleísta Dori Solís. Presidente, como ya informó el ponente de este acuerdo, hemos convocado y hemos trabajado en cuatro comisiones seguidas con los diferentes actores y en estas comisiones pudo participar el asambleísta que me precedió en la palabra. Yo lamento el nivel de desinformación y de prejuicios que acaba de de plantear en tres minutos no puedo solventar todos pero la preocupación planteada sobre el tema de que la fundación tenga actividades para autogestión privada ya fue aclarada por la propia fundación y el debate de la comisión señor presidente y colegas asambleístas todos nosotros sabemos que autogestión privada conseguir fondos para el desarrollo de la fundación no significa actividad de lucro hay una clara diferenciación cuando las fundaciones sin fines de lucro pueden obtener fondos de carácter privado que financien exclusivamente sus actividades de investigación científica. En segundo lugar se aclaró claramente y se estableció el compromiso de la fundación de que para este kiosco que tanto le preocupa al asambleísta primeramente está cerrado y lo dice el informe de la comisión y luego se ha creado un punto de exposición y un punto de venta de artesanías donde la fundación está adquiriendo ya artesanías también locales no todas tienen su subvenir de de otro tipo de actividades porque son una fundación internacional y este tema se explicó cabalmente yo creo que no podemos traer a la asamblea señor presidente colegas asambleístas prejuicio sin leer el informe que aclara cada uno de los puntos y yo rechazo que el asambleísta se haya referido al informe de la comisión que presido como un informe que mañosamente ha tergiversado su participación en la asamblea. Quiero señalar y aprovechar de ello presidente y colegas asambleístas para hacer un llamado a que todos cumplamos la ley de la función legislativa una ley que que norma claramente nuestros derechos pero también nuestras responsabilidades y pido alcalá señor presidente que cuando haya alusiones groseras alusiones tendenciosas en esta asamblea por favor se tomen cartas en el asunto en los puntos anteriores algunos asambleístas muy irrespetuosamente se refieren al bloque de alianza país en términos ofensivos que no están permitidos por la ley de la función legislativa si tienen denuncias contra cualquiera de nosotros hay la vía de la justicia pero quiero hablar a nombre de los 74 asambleístas somos personas honestas que les podemos ver a los ojos a cada uno de ustedes y no vamos a permitir que a nombre de la politiquería se quiera mantillar la honra de cada uno de nosotros y en este caso señor presidente es un informe rigurosamente realizado hemos agotado el debate en la comisión con cuatro sesiones el señor asambleísta de galápagos ha estado presente en todas ellas no ha querido escuchar las explicaciones de la fundación una fundación que trabaja por más de 50 años que ha invertido mucho más de lo que ha recibido en términos de potenciar la investigación científica y que hoy por fin el estado ecuatoriano que invierte en ciencia en tecnología en desarrollo del conocimiento va a tener una relación mucho más horizontal una fundación que hoy está dirigida por un ecuatoriano y que cada vez más sirve en condiciones horizontales de trabajo como he dicho en condiciones de coordinación con senesir y demás instancias del estado para beneficio de nuestras islas galápagos y de la investigación científica gracias presidente